en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor ha de nuestro hogar un sitio de tu amor que no haya injuria porque tú nos das comprensión que no haya amargura porque tú nos bendices que no haya egoísmo porque tú nos alientas que no haya rencor porque tú nos das perdón que no haya abandono porque tú estás con nosotros que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio que cada noche nos encuentres con más amor de esposos al señor de nuestras vidas que quisiste unir una página llena de ti a señor de nuestros hijos lo que tú anhelas que nos esforcemos en el mutuo consuelo que hagamos del amor un motivo para amarte más que cumplamos siempre tus mandatos sobre el amor conyugal que sepamos encauzar a nuestros hijos hacia ti que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro nos concedas el hallarnos unidos para siempre en ti amén lectura del libro de la sabiduría capítulo 6 escuchen reyes y entiendan aprendan los gobernantes del orbe hasta sus confines presten atención los que dominan a los pueblos y alardean de multitud de súbditos el poder les viene del señor y el mando del altísimo él indagará sus obras y explorará sus intenciones siendo ministros de su reino no gobernaron rectamente ni guardaron la ley ni procedieron según la voluntad de dios repentino y estremecedor vendrá sobre ustedes porque a los encumbrados se les juzgará implacablemente a los más humildes se les compadece y perdona pero los fuertes sufrirán una fuerte pena el dueño de todos no se arredra no le impone la grandeza él creó al pobre y al rico y se preocupa por igual de todos pero a los poderosos les aguarda un control riguroso se lo digo a ustedes soberanos a ver si aprenden a ser sabios y no pecan los que observan su santa voluntad serán declarados santos los que se la aprendan encontrarán quien los defienda ansíen pues mis palabras anhélenlas y recibirán instrucción palabra de dios te alabamos señor la palabra de dios que hemos escuchado en este día y que está tomada del libro de la sabiduría capítulo 6 trae para todos los gobernantes del mundo un mensaje muy claro pero también hemos dicho que todos nosotros somos gobernantes en distintos niveles empezando por el gobierno y la orientación de nuestra propia vida y también el gobierno y la orientación de nuestra propia familia el mensaje de la palabra de dios nos dice el poder les viene del señor y el mando del altísimo esto significa que la fuente de toda autoridad humana es dios mismo que la verdadera autoridad la legítima autoridad se ejerce en nombre de dios que nosotros somos responsables sí pero somos administradores no somos dueños que es el señor el que es el dueño de la vida el dueño de los pueblos el dueño de las familias el dueño de la historia nosotros somos sus administradores sus servidores por lo tanto no podemos adueñarnos del poder y no podemos adueñarnos del mando a aquellos que ejercen cargos públicos o que son aspirantes que son candidatos a ejercer cargos públicos la misma palabra de dios quiere iluminarlos la misma palabra de dios quiere conducirle su vida para que sean hombres y mujeres que sirven a los hermanos que sirven a las comunidades que construyen el bien común y que están permanentemente conectados con la voluntad del señor la palabra nos está diciendo que dios creó al pobre y que creó al rico que se preocupa por igual de todos pero que a la hora del examen a los humildes se les tratará con más compasión y se les perdonarán sus fallas pero que a quienes tenemos cargos de responsabilidad a quienes tenemos la confianza de conducir las comunidades y los pueblos seremos examinados con más rigor porque dice la palabra de dios en el nuevo testamento en boca del señor al que más se le da más se le pide al que mucho se le confió más se le reclamará los cristianos católicos sabemos que la palabra de dios no está hecha para que nos llenemos de miedo no la palabra de dios no está hecha para que tengamos miedo y para que nos asustemos la palabra de dios está hecha para que sea luz motivación fuerza energía positiva para conducirnos adelante en nuestras decisiones por eso cuando el libro de la sabiduría en el capítulo 6 está denunciando tres cosas lo está haciendo para que nos corrijamos y para que busquemos ser sabios cuáles son esas tres cosas que denuncia hoy la palabra de dios primero está diciendo siendo ministros del reino de dios no gobernaron rectamente segundo no guardaron la ley del señor y tercero no procedieron según la voluntad de dios se equivocan aquellos pueblos y aquellos gobernantes que quieren sacar de su legislación la presencia de dios han quitado el nombre de dios de la constitución han quitado el nombre de dios de los lugares públicos como si dios nos quitara algo el papa benedicto 16 dice dios no nos quita nada cristo no nos quita nada nos lo da todo se nos dan los sacramentos se nos da en la iglesia se nos da en la palabra de dios y todo lo que tenemos viene de dios y debe volver a dios cuando nosotros nos olvidamos de estos principios cuando nos olvidamos que el gobierno y que el poder y que la autoridad viene de dios nos volvemos nosotros tiranos nos volvemos nosotros dictadores nos volvemos gobernantes corruptos y nos volvemos entonces personas que destruyen la vida de los pueblos y que se autodestruyen como personas humanas qué es lo que podemos hacer entonces lo encontramos en el capítulo 6 del libro de la sabiduría versículo 11 allí nos dice ancien pues mis palabras anhelen mis palabras reciban mis palabras tendrán instrucción tendrán sabiduría y podrán gobernar su vida y gobernar los pueblos según la voluntad del que es origen de toda autoridad que es el mismo dios salmo 81 protejan al desvalido y al huérfano hagan justicia al humilde y al necesitado defiendan al pobre y al indigente sacándolos de las manos del culpable yo declaro aunque sean dioses e hijos del altísimo todos morirán como cualquier hombre caerán príncipes como uno de tantos lectura del santo evangelio según san lucas capítulo 17 yendo jesús de camino a jerusalén pasaba entre samaría y galilea cuando iba a entrar en un pueblo vinieron a su encuentro 10 leprosos que separaron a lo lejos y a gritos le decían jesús maestro ten compasión de nosotros al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban de camino quedaron limpios uno de ellos viendo que estaba curado se volvió alabando a dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de jesús dándole gracias este era un samaritano jesús tomó la palabra y dijo no han quedado limpios los 10 los otros 9 dónde están no ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a dios y le dijo levántate vete tu fe te ha salvado palabra del señor gloria a ti señor jesús qué pasaje tan hermoso como toda la palabra de dios pero en esta escena nos encontramos con el jesús caminante con el jesús que va de galilea a samaría y a judea que va rumbo a jerusalén para hacer allí la entrega de su vida pareciera ir recogiendo todos los sentimientos y todos los dolores todas las alegrías y todas las esperanzas de la humanidad jesús sigue caminando por nuestros pueblos para recoger nuestra vida y entregársela al padre cada vez que celebramos la eucaristía se recoge la vida de la comunidad y se pone en el altar del señor para que él la ofrezca con su cuerpo y con su sangre al padre dios cuando iba a entrar a una ciudad le salen 10 leprosos 10 leprosos es una comunidad de personas sufriente se paran lejos porque los leprosos sabían por el antiguo testamento que no podían acercarse demasiado a las comunidades y a las personas se paran a lo lejos y con respeto le gritan a jesús jesús maestro ten compasión de nosotros es una oración comunitaria es una oración de petición y nosotros hacemos muchas oraciones de petición oramos por nuestras familias oramos por nuestros pueblos oramos por nuestros amigos por hombres y mujeres que necesitan de nuestra oración eso está muy bien el señor quiere que le pidamos y estos leprosos están reconociendo a jesús como el maestro y le están pidiendo jesús los mira y los manda donde los sacerdotes es increíble esto porque había podido hacerlo él pero el señor jesús está tomando la costumbre del libro del levítico donde el enfermo de lepra era enviado donde el sacerdote no es que el sacerdote sea un médico sino que es un mediador de la gracia de dios pero mientras iban de camino quedaron limpios cuando nosotros vamos de camino al encuentro con el señor ya él está obrando en nosotros queremos encontrarnos con él en la eucaristía queremos encontrarnos con él en el sacramento de la reconciliación pero cuando hemos tomado la decisión y vamos de camino decididos al encuentro del señor él se nos adelanta y él nos sana mientras vamos de camino hoy mientras vamos de camino al médico mientras vamos de camino al altar el señor está haciendo su obra en cada uno de nosotros el mensaje ahora nos muestra que solamente uno de los que había hecho la petición regresa a agradecer y eso puede estar reflejando lo que pasa en nuestra vida y en nuestras comunidades hacemos mucha oración de petición pero poca oración de acción de gracias y el señor por eso pregunta dónde están los otros nueve y a este le da un mensaje superior no solamente le sana de la lepra sino que le dice levántate vete tu fe te ha salvado le ha dado la salvación la curación de una enfermedad no es la salvación pero si nosotros queremos llegar a la salvación plena no solamente del cuerpo sino del alma tenemos que completar nuestra petición con nuestra gratitud hacer oración de petición y hacer oración de gratitud eso le agrada al señor hoy agradezca al señor por todo lo que ha recibido en su vida hoy pídale con confianza pero agradezcale con alegría con grito de júbilo como lo hizo este leproso samaritano que quedó sanado que el señor nos bendiga y acompañe en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén